Parece que cuando vamos a comprar un Kia, por su atractivo precio, gracias en parte a sus descuentos promocionales, parece que estamos renunciando a algo, o a un exterior atractivo o a un interior muy equipado. Pero deja de engañaros, la marca nos está demostrando con los últimos lanzamientos que Kia está en constante evolución. Su último lanzamiento, el Kia Stonic, un crossover que entra en el segmento B. ¡Vamos a conocerlo! A día de hoy, según el configurador oficial de la marca, el Kia Stonic está disponible desde 12.919 euros, gracias a un descuento promocional de 4.500 euros. Eso sí, esa versión está asociada a un motor gasolina atmosférico de 84 caballos y a nivel de equipamiento de acceso. La unidad que estamos probando equipa un motor 1.0 turbo de 120 caballos y el nivel de equipamiento intermedio. Por enseñaros un poco más la unidad que tenemos entre manos, quiero que os fijéis en un detalle que se encuentra junto al logotipo de la marca, junto al logotipo de Kia. Fijaros, es este elemento. Es un humillecedor, en realidad, que se encuentra entre los faros delanteros, que tienen tecnología LED para luz diurna. Pues muy bien, este elemento está inspirado en una nariz de tigre. Esto lo dice Kia, no lo digo yo. Y es un elemento que además se ven en los otros modelos de la marca, o sea, que es un rasgo identificativo de sus modelos. Y como no es funcional, es solo estético, la entrada de aire, que parece que es, pero que realmente no es, se encuentra aquí debajo, debajo de la matrícula, por encima de este labio protector, que se integra en una defensa de plástico que recorre todo el vehículo. El paso de rueda delantero, bastante ancho, rasgos típicos de crossover compacto. La defensa continúa por debajo de la puerta delantera. Y ahora la puerta trasera, fijaros bien, porque se integra un poco en ella. ¿Veis? Aquí tiene una línea ascendente y termina por montarse en el paso de rueda posterior, que también está ligeramente abultado, algo a un rasgo típicamente SUV. Bueno, pues destacar que las llantas son de 17 pulgadas y que le sienta muy bien. No hace falta recurrir a una de 18, 19 o 20, como tienen algunos fabricantes. Por último, comentar que estoy seguro de que estáis acostumbrado a ver el Stonic en una pintura bicolor. Bueno, pues también puede vestirse con un único tono, como estáis viendo. La pintura bicolor es ocional. ¿Posibles combinaciones? Bueno, pues hay ocho colores de carrocería que envuelven, pues, prácticamente toda la mayor parte de su exterior. Y puede contrastarse con otros cinco colores. Serían para el retrovisor, para el techo y el leirón. En total se pueden hacer 20 combinaciones. ¿Colores que podemos contrastar? Pues el negro, el naranja o el verde. Ahora vamos a ver su parte trasera. Desde este punto de vista, podemos apreciar como la cintura que comienza en los faros delanteros, se extiende por el perfil del vehículo, llega con mucha fuerza a la parte posterior. De hecho, llega a unir hasta los dos pilotos traseros, que tienen cierto guiño de diseño a su hermano mayor, el Sportage, y que tiene un diseño muy moderno, muy atractivo. Al igual que el alerón y junto a estos detalles, digamos, que transmite esa agresividad que Kia le ha imprimido a este modelo. Ahora bien, desde aquí podemos ver como la defensa de plástico, detalle típico de los crossover, al igual que las barras, termina por evolucionar en una especie de paragolpes, que a su vez integra este difusor de color gris, que abraza a la única salida de escape. Hay que reconocer que Kia ha hecho un gran trabajo en el diseño exterior. Ahora, vamos a ver si este gran trabajo se mantiene en su habitáculo. Algo común entre los fabricantes es que reutilicen algunas de sus partes en más de un modelo, por eso el interior del Stonic es muy parecido al del Kia Rio. Bueno, pues observando un poco el interior, hay que decir que los distintos materiales que emplea su habitáculo no son especialmente lujosos, es decir, el plástico no está acolchado, tocas fuertemente y escuchas como si no tuviera mucha calidad. Sin embargo, hay que reconocer que el ensamblaje de estos sí es muy bueno. Así que bueno, tenemos un poco ese contraste. Sí tengo que comentar lo siguiente. El exterior del vehículo es muy configurable, pero aquí dentro lo echamos en falta que algunos otros detalles así lo fueran. Por ejemplo, nos gustaría que esta lámina se pudiera elegir entre más de un color o a lo mejor algunos detalles en el volante o incluso en la palanca de la caja de cambios, porque ahora mismo solo en los niveles de equipamiento más altos admiten personalización. Puedes cambiar este pequeño detalle que, bueno, recorre digamos las dos salidas de aire, incluso la pantalla del navegador, y también pues este embellecedor que tenemos aquí en negro brillante. Describiendo un poco lo que ofrece esta unidad de pruebas, tenemos el volante de tres radios, con botones que nos permiten consultar el navegador de a bordo, subir y bajar el volumen de lo que estemos escuchando, colgar y descolgar el teléfono, ajustar la velocidad de crucero. Tenemos la instrumentación de color blanco y rojo, colores que son los colores de iluminación de Kia. Continuando por aquí tenemos esta pantalla de 7 pulgadas, siempre la veremos coronando el salpicadero del Stony. Tiene botones en sus extremos y podemos consultar información de radio, de navegación, de fuentes externas de audio y también algunos aspectos del vehículo. Continuando más abajo tenemos el módulo del climatizador, donde podremos regular la temperatura, el caudal del aire y también hacia donde queremos redirigirlo. Debajo de ella tenemos pues un lugar para dejar objetos, tenemos como dos escalones. Aquí en primer lugar y luego aquí debajo podemos dejar cartelas, un teléfono móvil, pequeñas botellas. Tiene una entrada auxiliar de audio y un puerto USB para conectar el Apple CarPlay o el Android Auto o para cargar simplemente el teléfono móvil y también tenemos una entrada pues de mechero para cargar pues otro tipo de dispositivos. La palanca de la caja de cambio de 6 relaciones asociado a este motor. El freno de mano tiene este envaseador que simula el metal. Aquí tenemos un botellero, un reposacodos deslizable, abatible, donde podemos también guardar objetos que junto al botellero. Este espacio que he descrito, el espacio que tenemos en las puertas y este lugar, para dejar la gafa por ejemplo, son los espacios que tenemos en las plazas delanteras para dejar objetos. El asiento delantero está anclado para mi postura de conducción, mido un 80 por si sirve de referencia. Como veis todavía queda un poquito de espacio entre mi rodilla y respaldo de estos asientos y también queda un poco de altura al techo, así que supongo que personas de un metro noventa podrían entrar aquí sin muchas dificultades, a partir de ahí probablemente ya se sentirían demasiado encajonados. Aquí detrás sólo se podrán sentar adultos porque no hay suficiente espacio para los hombros, a lo mejor tres personas con estatura pequeña o niños sí podrían entrar. No hay muchos lugares para dejar objetos, en realidad hay un pequeño botellero en la puerta, aquí detrás en el respaldo no tenemos ningún lugar como revistero para dejar nada, curiosamente en el de pasajeros sí. Y nada más, tenemos bajo el apoyabrazos delantero, tenemos pues una entrada USB que nos permitirá pues cargar nuestro teléfono o cualquier otro dispositivo multimedia. Hecho en falta pues un apoyabrazos para realizar largos viajes, porque aquí el brazo izquierdo sí lo puedo apoyar, pero en derecho la verdad es que lo he hecho en falta. Así que nada más, estas son las plazas traseras del Kia Stonic. La capacidad de carga del maletero del Stonic es de 332 litros. La apertura es completamente manual, no está asistida ni su cierre ni su apertura, ni siquiera podemos hacerlo con algún gesto con las piernas, como la apertura manos libres famosa que tienen otros fabricantes. Aquí nos vamos a lo práctico. Bueno pues, según la marca, esta es la boca de carga más ancha de su segmento. Sin embargo, que la boca de carga esté tan alta, tenemos pues ciertas dificultades. Si las maletas que tenemos que cargar pesan mucho, porque serían un poco complicados, habría que estar un poquito fuerte. La capacidad no es especialmente generosa. De hecho, sus rivales tienen más. Lo habitual sería, bueno, pues que tuviera pues prácticamente 400 litros. Como vemos, tiene una rueda de repuesto en este mercado, porque en otros se cuenta con un kit antipinchazos y la capacidad de esta parte aumentaría en 20 litros. Podemos colocar algunos objetos en estas perchas. Aquí hay un pequeño bolsillo donde podemos guardar pequeños objetos y los asientos se pueden abatir en una proporción 60-40 y la capacidad aumenta hasta los 1.135 litros. Antes de ponernos en marcha, comentar que bueno, una vez que nos sentamos y nos ajustamos el asiento a nuestra estatura. Sí es cierto que, bueno, los asientos no son especialmente llamativos. Tienen un diseño muy sencillo, pero cumplen perfectamente su función. Además, son muy cómodos. Es decir, no echamos en falta un mullido más duro o más blando, sino que podemos hacer grandes recorridos estando muy cómodos con él. Comentar, bueno, que el volante es posible ajustarlo en altura y en profundidad, ¿vale? Y que el cinturón de seguridad también irregulable, de manera de que entre esto y los retrovisores, que tienen bastante buena visibilidad, podemos encontrar fácilmente una postura cómoda para afrontar kilómetros y kilómetros a los mandos del Stonic o navegando en ciudad. Así que nada, vamos a ponernos en marcha. Por cierto, esta es la llave. ¿Cómo lo veis? La verdad es que pesa su carrocería elevada y su aspecto de subcompacto o crossover, como queráis llamarlo. La verdad es que este modelo se comporta más bien como utilitario, como un vehículo compacto. Es decir, no se nota que el vehículo sea especialmente alto, no se nota torpe a la hora de trazar curvas o a la hora de movernos por ciudad o maniobrar. En ese sentido, tanto en carretera como a la hora de movernos por poblado, nos sentimos como que estamos conduciendo un coche como cualquier otro. Es decir, incluso aunque vayamos un poco más rápido y hagamos alguna maniobra un poquito más violenta, no se notan muchas inercias en este coche. En este sentido, el trabajo de la suspensión y de la puesta a punto, la verdad es que ha sido muy acertada. Aunque veáis que el Stonic tiene una carrocería sobre elevada, grandes pasos de ruedas y protectores de plástico, no os dejeis engañar. Es un crossover urbano. Es decir, si nos vamos a mover fuera del asfalto, en terrenos como los que estáis viendo, nos vamos a tener problemas. Pero si queremos una experiencia un poquito más extrema, sí que la vamos a tener, porque este modelo no ofrece tracción en las cuatro ruedas ni opcionalmente. El lugar donde se siente más a gusto es en la carretera. Cuando sales en carretera con él, bueno, te das cuenta de que la dirección, a ver, no es que no está especialmente asistida. Insisto en que me parece que les ha quedado de una manera muy acertada, te sientes muy cómodo con ella y es bastante directa. De hecho, tarda muy poco tiempo en darle una orden al volante y la dirección del vehículo tarda poco tiempo en llegar. Sí es cierto que el aro, a lo mejor, del volante es un pelín fino y que si fuera un poquito más acolchado, transmitiría un poco más de calidad, pero no nos podemos quejar por el nivel de acabado, incluso tiene hasta unos detalles de pespuntes. La unidad que probamos equipa un motor 1.0, en realidad tiene 998 centímetros cúbicos y gracias al turbo, pues tiene 120 caballos, como lo vas a potenciar, no está nada mal. A ver, para hacer una conducción al día a día, las cifras que ofrece son más que suficientes. Entonces, evidentemente no estaremos un vehículo deportivo, porque este vehículo no lo es, no está enfocado de esa manera. El punto más débil, a lo mejor, ha sido el consumo. A lo mejor lo pruebas y ves que el consumo colocado no se corresponde con el que obtienes. En la web podéis leer tranquilamente el consumo detallado que me ha dado este modelo. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que nos vamos a mover siempre entre 6,5 y 6,2 litros, pero sinceramente, siendo un motor gasolina, a mí no me parece para nada un consumo alto. Es cierto que a priori, esperar un consumo más bajo, pero bueno, un poco los diésel nos han mal educado, en ese sentido, y hay que ser un poco realistas y reconocer que con un consumo medio de unos 6 litros a los 100, la verdad es que está bastante bien. Quiero destacar un elemento que me ha gustado mucho a la hora de ponerme el volante del Kia Stonic, y es su caja de cambios, de 6 relaciones. Me ha gustado mucho su accionamiento, es decir, es muy agradable, a la hora de caminar en marcha es muy agradable. ¿Por qué? Porque los carriles están muy marcados y el tacto es bastante directo. Es una caja de cambios que podría ir en un vehículo con cierta orientación deportiva. Pero bueno, hasta ahí. No podemos olvidar que este vehículo es un crossover que no está orientado a la deportividad. He de reconocer que el Kia Stonic me ha gustado mucho y no encuentro ninguna razón por la cual no recomendar su compra. De hecho, si estás pensando en comprar un crossover urbano, te recomiendo que le des una oportunidad y lo conozcas, porque lo mismo te sorprende. Lo que más me ha gustado ha sido su puesta a punto. Pese a tener una carrocería sobre elevada, las sensaciones son bastante directas y se conducen como un compacto. Otra cosa que me ha gustado y lo veo como un punto a su favor, la relación entre precio y equipamiento. Además, es un producto muy sincero. ¿Otras cosas que no me han gustado tanto? Bueno, pues la capacidad del maletero, a ver, no es escasa, pero sí es cierto que está un poco ajustada. También echo en falta algunos elementos tecnológicos, como la famosa instrumentación digital o la apertura y el cierre del portón de manera eléctrica. Qué bueno que es cierto que esos elementos subirían el precio del modelo, pero al menos que estén opcionalmente disponibles para aquellos clientes que lo echen en falta. Para conocer todos los detalles del Kia Stonic, no te pierdas nuestro artículo en motro.es. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en la próxima.